Hola, muy buenas tardes. Voy a estar hablando sobre el campo eléctrico. Mi nombre es Robert Hernández, matrícula 220644. La carga eléctrica. Las partículas fundamentales llevan algo llamado carga eléctrica. Los protones tienen exactamente una unidad de carga positiva y los electrones tienen exactamente una cantidad, una unidad de carga negativa. La fuerza electromagnética es una de las interacciones básicas de la naturaleza. Cargas similares experimentan fuerzas repulsivas a cargas opuestas atraídas entre sí. La corriente eléctrica es el flujo de cargas. El saldo de cargas. Los electrones neutrones están formados por cantidad iguales de carga positiva y negativa. El carbono neutro tiene 6 protones y 6 electrones y neurones. Los electrones se pueden quitar de los átomos. Los electrones ocupan la fuerza vulnerable de los átomos. Por lo general, los flujos de carga se mantienen neutrales. El exceso de carga positiva atrae el exceso de carga negativa. La ley de Colombo ilustrada. Las cargas similares se repelan y las cargas que son diferentes se atraen. Si las cargas son de la misma magnitud y la misma separación, todas las fuerzas serán la misma magnitud con diferente dirección. El campo eléctrico puede pensar en la fuerza eléctrica como si establece un campo que le dice a las partículas en qué dirección moverse y qué tan rápido. Las líneas de campo eléctricas le indican a una carga positiva en qué dirección moverse, como ven aquí en la imagen. Por ejemplo, una carga positiva en sí misma tiene líneas de campo que apuntan hacia afuera, porque así es como respondería una partícula de prueba. Carga positivamente si se le coloca en las proximidades. Fuerza de repulsión. Eso es básicamente lo que dice. Y aquí tenemos un ejemplo de los campos eléctricos alrededores de cargas. Las imágenes anteriores transmiten la dirección, pero no tenían en cuenta la fuerza de campo E. El campo E se vuelve más débil a mitad de que uno se aleja de una carga. En esencia, hay un vector de campo eléctrico, fuerza y dirección en cada punto de espacio. Esta imagen les muestra los vectores de campo E en 24 puntos, en el espacio anterior de una carga negativa. La corriente eléctrica. Es simplemente el flujo de cargas. Los electrones que fluyen en un alambre constituyen una corriente. Medido en Columbus por segundo, o Amps, se refiere a la cantidad de carga que transfiesa el área de sección transvexual por unidad de tiempo. Los electrones tienen una carga de negativo 1.6 por 10 a la menos 19 Columbus. Entonces, negativo en Columbus son 6 por 10 a la 18 electrones. Un ampero es 6 por 10 a la 18 electrones por segundo. Los electrones fluyen en dirección opuesta a la corriente, ya que la corriente es un flujo de carga implementalmente positivo, pero los electrones son negativos. Muchas gracias.